Pero que pasa con vosotros amigos, como estáis? Bienvenidos una vez más a lo que es el canal de cincuentones y jugones, el canal de de siglos, ahora mayormente llamado, el hogar del jubilado. Ay como estoy, que lejos de tu suelo joder, que dolor de espalda. Hey que pasa, buenos días, como estamos? Bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de de siglos y continuamos con ArmaTools. Bueno nos quedamos ayer en la presentación y hoy vamos a hacer lo que es la instalación. Lo vamos a hacer de nuevo porque ha variado un poco, antiguamente había que hacer unas cuantas cosas extrañas para que todo funcionara, incluso hubo una época en que había que editar algún que otro archivo VAT, bueno en fin. Que hemos pasado de no poder casi a que en 4 clics tengas el programa instalado. Pero a veces da errores, por ejemplo ayer lo quité todo para volver a hacer el vídeo de la instalación y a mi me dio un error. Entonces no voy a desinstalar todo otra vez, sino que os voy a explicar como se hace, pero con mi programa ya instalado porque ya os digo, me empezó a dar errores y no quisiera que se me fastidiara la verdad. Es precisamente por eso, porque como es instalación sobre instalación, me imagino que los archivos del registro se quedan por ahí abajo y hay que hacer una limpieza muy a fondo para quedarte a cero. Pero total, que me dio un error y bueno, aprovecharé para explicaros si os pasa eso o cómo solucionar. Bueno, pues venga, vamos allá. Lo primero de todo que tenemos que hacer es bajar el arma 3 Tools, ¿no? Eso lo vamos a encontrar en biblioteca Herramientas. Vosotros lo deberéis tener por aquí abajo, por aquí, por orden alfabético. Yo lo tengo aquí arriba porque ya lo tengo instalado. Como veis, yo tengo la versión de Bebeloped que se consigue desde propiedades. Una vez ya lo tienes instalado, te vas a beta y aquí eliges la opción si quieres ninguna o de Bebeloped. ¿Cuál es mejor? Pues esto va a gustos. Yo, como soy un comiúñas y un culo de mal asiento, pues siempre quiero estar a la última. Pero a veces me fastidia porque como es una versión de prueba, es una beta, a veces corrige errores que no están en el bueno, en la versión buena, por decirlo de alguna manera. Pero te produce otros errores. Entonces esto yo no os puedo recomendar ni que sí ni que no. Eso ya va a gustos, ¿no? Yo tengo la de Bebeloped porque hasta el momento me ha ido mejor que tener la otra. Pero sí que es cierto que de vez en cuando voy cambiando, ¿no? Pero bueno, simplemente lo pones aquí, le dices que sí y entonces te vuelve a instalar los archivos que te faltan, ¿no? Ya sabéis que si alguna vez tenéis alguna actualización grande de Arma 3 o cualquier cosa, lo que tenéis que hacer como siempre es verificar la integridad de los archivos, ¿vale? Si hay una actualización grande y por ejemplo no os va alguna cosa de Arma Tool, verificar la integridad de los archivos porque a lo mejor ha cambiado alguno y por lo que sea no ha bajado o lo que sea. Lo que ocurra siempre con Arma 3, ¿no? Entonces le dais a verificar la integridad de los archivos que suele ser bastante mano de Dios, ¿no? Un mano de santo y bueno, se solucionan bastantes problemas tanto aquí como en el Arma 3, ¿ok? Bueno, pues dicho esto nos vamos a instalar. Para instalar simplemente pues le das clic o doble clic y se empezará a instalar. Antes de nada os diría que eligierais un disco duro si tenéis más de uno con bastante capacidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, como ya explicaba en el primer tutorial, Arma Tools crea una carpeta en la cual instala todo lo que es Arma Tools dentro del disco duro que has elegido y te crea al mismo tiempo un disco virtual que se llama P con esa instalación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo elegí instalar el Arma Tools en el disco G, ¿vale? Este es mi disco G normal y este es el disco P. Diréis, pues no es igual. No, no es igual porque el... A ver, sí que es igual pero en el virtual solamente vemos la instalación, ¿vale? Pero sigue siendo el disco duro G. Si yo ahora metiera aquí contenido, pues el disco P menguaría de capacidad, ¿vale? Y si meto aquí contenido en el P, pues también me menguaría el G. Arma Tools desde hace tiempo ha cambiado el sistema de instalación. Antes te instalaba en el mismo sitio donde tú instalabas el Arma Tools una carpeta que se llama Arma Works. Pero ahora la he cambiado por... En mis documentos la he cambiado por uno que se llama Arma 3 Project. Si veis, ahora sí que es igual al P. O sea, lo que hace ahora es crearte esta carpeta en mis documentos y después duplicártelo virtualmente en el P. ¿Veis? Es la misma carpeta. O sea, diríamos que esto sería un backup y esto es donde trabajamos, ¿no? Todo lo que hagas aquí se duplicará aquí y todo lo que hagas aquí se duplicará aquí. Es un espejo. Sigue siendo el G porque sigue siendo parte del G, ¿veis? Pero solamente vemos lo que es la instalación. No vemos todo el contenido que tenemos en G, ¿vale? Es más fácil de hacerlo que explicarlo. A vosotros lo único que os interesa es elegir el disco duro que tengáis más espacio para poder instalar el Arma Tools, ¿vale? Yo os lo recomiendo. Si no tenéis más que uno, pues mala suerte, ¿no? Lo instaláis ahí donde tengáis el sitio. Pensad que enseguida se llena. Pues ya está. Una vez lo tenemos instalado, simplemente le tenemos que hacer doble clic para abrirlo y se nos abrirá esta ventana. Le damos a jugar, nos hará un chequeo de todas las aplicaciones que tenemos y si están todas bien, pues se abrirá esta ventana. Si os sale alguna ventanita con una tilde roja, posiblemente sea la de la licencia y la del Mountain P, que a lo mejor, por lo que sea, no os ha montado el disco duro P. Le dais a Generar Licencia, le decís que sí y para montar el disco duro P le dais aquí, a Montan de Project Drive. Esto os abrirá una ventanita y os instalará el disco duro P virtual. Yo lo tengo con la opción en Preferencias puesto para que cuando inicie el Windows, cuando inicie mi PC, ya se me cargue el disco duro P. O sea, que ya lo tengo siempre abierto, no tengo necesidad de abrir el Armatools para poder entrar en mi disco duro P, por lo que sea, porque si quiero ver una imagen o quiero hacer cualquier cosa o manipular algún archivo, no tengo por qué entrar en Steam. Simplemente voy ahí o también podría ir a la carpeta de Armatools Processor, porque como ahora tenemos esa carpeta en mis documentos, como os he explicado, tampoco hacía falta que abriéramos el Armatools. Podemos entrar aquí y manipular lo que queramos, sin necesidad de montar el disco P. ¿Veis la carpeta Armatools que os decía? Mira, esta es la de Armatools de Armatools. Esto es la instalación que aún tengo para cuando hacía mapas en Armatools. Bueno, al final no hice ninguno, pero bueno, yo no lo instalé. Y esta es la carpeta del Terrain Processor. Una de las opciones, una de las herramientas que tiene Armatools, esta de aquí, el Terrain Processor, que no acabo de saber muy bien cómo va, he conseguido poner todo lo que son las plantas, flores, he conseguido poner todo lo que son los bosques, pero aún no consigo poner las carreteras y esas cosas que me gustaría porque es bastante rápido, porque va con el GIST, o sea, hace una imagen online y te saca todo lo que es en verdad. Bueno, siempre y cuando el mapa sea verdadero, claro. ¿Qué más? Vale. Entonces, hemos montado el P-Drive y una de las maneras que siempre digo yo de comprobar que todo esté correcto es viniendo aquí a Preferencias y dándole a Bulldozer Configurator. Ayer, por ejemplo, me dio un error. Me dijo que no encontraba el Bulldozer. Al borrarlo todo y volver a instalarlo para haceros el vídeo, resulta de que me dio un error. Me dijo, el Bulldozer no va, no está instalado. ¿Cómo que no está instalado? Como se acabó de instalar Arma 3 Tools. Bueno, si os pasara eso, os venís aquí a Project Drive Management y elegís la opción Install Bulldozer. Le dais a Run y él entonces irá a la carpeta de Arma 3 Project, cogerá lo que necesites, irá a Arma 3, cogerá el exe y lo llevará todo eso con los archivos que necesita a nuestro disco duro virtual P. Bueno, en realidad lo lleva a la carpeta de Arma 3 Project, pero le hace un espejo en el P y ya está. Entonces, una vez hecho esto, cogeis y le volvéis a dar a Preferencias, Bulldozer Configurator. Ahora ya os tendría que ir bien. Aquí, por defecto, el Ultra. Si veis que no os va, que no consigue que os funcione bien, o sea, que os va a trancas y barrancas, como me pasa a mí ahora con la maldita tarjeta gráfica que tengo, que es más viejita que se me estropeó la buena. Bueno, no sé si es la gráfica, fuente o lo que sea. La cuestión es que si veis que Ultra es mucho, pues le cambiáis la configuración. Le dais a Aplicar y ya está. Ya tenemos el Arma Tools en marcha. Antiguamente había que lanzar el Terran Builder, antiguamente os hablo hace mucho, había que lanzar el Terran Builder desde el EXE y como administrador. Ahora ya todo funciona mejor, ya no hace falta hacer ninguna virguería. No tendréis que tocar nada. No se debería tocar nada. O sea, tal cual sale, está bien. No tendríamos que ir ni a preferencias, ni a nada, ni cambiar nada de aquí. Todo está bien. Pero, por si acaso, os dejo un pantallazo de como lo tengo yo. Por si tenéis algún problema, lo ponéis igual. Pero ya os digo, en principio no teníais que tener ningún problema. Yo no lo he tocado. ¿Vale? A mí siempre me ha ido bien. Al principio sí que había que tocar a veces esto de aquí, el arranque, pero ahora últimamente ya todo va como la seda. Bueno, pusimos los dedos. ¿Vale? Pues venga, cerramos el Terrain y continuamos con la instalación. Bien, como el orden de los factores, en este caso, no actera al producto, es decir, da igual la línea que llevemos, el orden que llevemos de instalación, en el siguiente vídeo veremos cómo instalamos el programa de Miqueros, el L3DT, el Global Maple, el Universal Map Dollander y alguna página para bajarte los archivos XY, bueno, los archivos XYZ no, los archivos de altura, que después lo convertiremos en XYZ. ¿Ok? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, pues ya sabéis, me dejáis un like y si no, pues nada, no pasa nada. Pero recordad, son gratis, no cuestan nada, pero ayudan mucho al canal. Y sobre todo, sobre todo, lo que siempre os digo es que dejéis comentarios, preguntéis, compartáis y si tenéis alguna duda o alguna idea mejor para que se puedan mejorar estos tutoriales, ya sabéis, en la cajita de comentarios. Nos vemos. Chao, chao. Sed buenos. Namasté. 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 Gracias.